Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tú a España Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti, lo hice por ti, mami Lo hice por ti, pa' que me mires, pa' que me quieras Lo hice por ti Ya he nacido bohemia, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando? Lo hice por ti, como no Lo hice por ti, eso Lo hice por ti, por ti no más, por ti Lo hice por ti, pa' que me mires Lo hice por ti, lo hice por ti Un recuerdo al chaval hambriento Que no invitaba a irse al baile Antes cuando era inocente Antes, pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra Escapando pa'lante Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate? Sin que me haya siquiera querido Lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, pa' que me quieras Lo hice por ti, lo hice por ti, bebé Lo hice por ti, por ti, por ti Lo hice por ti